Buenos días, el presidente de la república Ollanta Humala ha llegado a la escuela naval en el Callao para la clausura del año académico y en ese marco, después de haber culminado satisfactoriamente 5 años de preparación, los cadetes de cuarto año de la promoción 2012 se graduarán como alfereces de fragata, recibiendo de manos del jefe de estado sus respectivas espadas y despachos que los acredita como oficiales de la Marina de Guerra del Perú. El presidente Ollanta Humala fue recibido por el almirante Carlos Tejada Mera, comandante general de la Marina y por el almirante José Cueto, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar al comandante general de la Marina, Carlos Tejada Mera, almirante de esta Fuerza Armada. Señor Ollanta Humala Tazo, presidente de la república, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú. Señor congresista José Urquizo Maya, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, orden interno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas. Señoras y señores congresistas de la república, señor almirante, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de las instituciones armadas y señor director general de la Policía Nacional de Perú. Señores almirantes, ex ministro de Marina, ex jefe del comando conjunto y ex comandantes generales de la Marina. Señores oficiales generales y almirantes, señores presidentes y representantes de las instituciones afines a la Marina de Guerra del Perú. Señores agregados castrenses acreditados en el Perú. Señoras y señores oficiales superiores y subalternos. Señoras y señores flamantes alféreces de Fragata, integrante de la promoción 2013. Damas y caballeros cadetes, distinguidos padres de familia e invitados. Al iniciar estas palabras, deseo en primer lugar agradecer la presencia del señor presidente de la república, así como están distinguidas autoridades políticas, civiles, diplomáticas y militares quienes brindan un marco especial a esta ceremonia de clausura del año académico 2013 de la Escuela Naval de Perú, alma mater de nuestra institución. Los 83 cadetes que se gradúan el día de hoy constituyen un selecto grupo humano, integrado por 77 varones y 5 damas, dentro de los cuales se encuentra un cadete invitado del Estado Plurinacional de Bolivia y un cadete que concluirá sus estudios en la Academia Naval de Liborno en Italia. Quienes luego de cumplir una exigente currícula formativa, la cual abarcó su formación académica, física y moral durante sus años en esta Escuela Naval, han logrado a través de su desempeño personal llegar hasta este momento culminante en que pasarán a formar parte de la oficialidad naval. Es necesario mencionar que la Marina de Guerra del Perú, en su preocupación permanente por velar por su importante y reemplazable recurso humano, se ha encargado siempre de dar directivas para buscar los mejores insumos formativos a través de docentes civiles y militares, así como complementar la instrucción con entidades extra institucionales, como la Universidad de Piura y la Universidad del Pacífico. Esta política institucional es un agregado para asegurar una formación superior de calidad en el ámbito nacional, con reconocimiento internacional, gracias al esfuerzo por obtener la certificación ISO 9001. Este significativo esfuerzo tiene que ser retribuido con toda su capacidad y entrega para contribuir con la defensa y el desarrollo, misión que tiene que cumplir nuestra institución con el país y que tenemos la obligación de honrar. En este sentido, debemos reconocer la decisión política del Gobierno y del señor Presidente de la República, que ha permitido que la Armada inicie un proceso de rediseño de sus fuerzas navales, que incluye la modernización y construcción de nuevas unidades, así como la optimización de su estructura organizativa y de gestión de medios humanos, materiales y económicos, a través de una nueva legislación que busca que recuperemos e incrementemos nuestras capacidades operativas, valorizando el capital humano, a través de la capacitación de calidad, el entrenamiento y una retribución justa al trabajo y esfuerzo realizado, con el único objetivo de asegurar el cumplimiento eficaz de nuestro rol constitucional. Dentro de este proceso integral, cabe destacar la nueva ley de remuneraciones, el potenciamiento del CIMA Perú y el reinicio de la construcción naval de alto bordo luego de más de 25 años, que incluyen transferencia tecnológica y desarrollo de programas de compensación industrial, que traerán mucho valor agregado y beneficio al país. Iniciaremos la construcción, entre otros proyectos, de buques multipropósitos, patrulleras marítimas y de costa, y lo más significativo, nuestro buque Escuela Vela, el BAP Unión, ya inició surgido el sábado pasado, haciendo realidad un largo anhelo institucional y del país, que permitirá asegurar una mejor formación marinera de los cadetes y alumnos, así como el reforzamiento del carácter que requiere un marino de guerra. Será también una embajada itinerante a bordo del cual nuestro país proyectará su patrimonio cultural y potencialidades a los países y puertos que arriben en todo el mundo, siendo motivo de orgullo nacional. Damas y caballeros, integrantes de la promoción, primero de enero del dos mil trece. El día de hoy, frente a la cripta del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario, a quien el Perú reconoce como el peruano del milenio, ustedes inician una nueva etapa en sus vidas. A partir de estos momentos, empezarán a labrar su propio destino con sus actos, su carácter y su imagen ante sus superiores y sus subordinados. Ante ello, estoy convencido que los conocimientos inculcados en las aulas, la experiencia del mando que da la jerarquía dentro del batallón Angamos y la formación en valores que han recibido durante su instrucción se constituirán en la base que llegará a sus pasos a futuro. La institución demandará de ustedes un altísimo proceso de capacitación y entrenamiento, de manera que se encuentren en condiciones de desarrollar, implementar y utilizar la nueva tecnología que el proceso de modernización actual incorporará a nuestras unidades, contribuyendo a que estos proyectos se concreten de manera exitosa para beneficio de la Armada y del país. En mi condición de Comandante General de la Marina y a nombre de la institución, les doy una afectuosa bienvenida a nuestras filas, exhortándolos a cultivar el espíritu naval y la vocación de servicio, manteniéndolos firmes hasta el final de sus carreras. Demando de ustedes esfuerzo personal, habilidad para superar los obstáculos que se les presenten, absoluta responsabilidad y lealtad, respeto por nuestras ordenanzas y reglamentos, ya que sólo así es posible alcanzar éxitos profesionales y personales, en esta particular profesión donde el personal siempre representa el cimento que sostiene lo que somos y lo que representamos ante nuestro país. Recordemos y tengamos presentes siempre las palabras de nuestro gran almirante de dos mil grados seminario a reflexionar sobre nuestra institución. Palabras que encierran conceptos claros y que por su contenido debe ser referente a lo que debemos ser. La Marina de Guerra necesita hombres llenos de abnegación, de costumbres severas y dedicados a su profesión. Para concluir estas palabras deseo expresar mi reconocimiento a los señores padres de familia, de los oficiales que hoy se gradúan por la confianza depositada en nuestra institución, al habernos encargado la formación integral de sus hijos para que sirvan a su patria. Pueden estar seguros que el desempeño que tendrán sus hijos a partir del día de hoy, los llenarán siempre de orgullo y les brindarán muchas satisfacciones. Ellos han sido formados para ser personas de bien y líderes justos, características que sólo deben producir resultados positivos en todo ser humano. Finalmente, reiterándole nuestro reconocimiento por presidir esta ceremonia, solicito a usted, señor Presidente de la República, tenga bien hacer entrega de las espadas de mando a los alféreces de fragata que hoy se gradúan y posteriormente hacer la entrega de la espada de honor a la alférea de fragata Alberto Vélevan en Joque, quien gracias a su esfuerzo y dedicación, demostrado durante sus cinco años de formación, ha obtenido meritoriamente el primer puesto de su promoción. Asimismo, lo invito a dar por clausurado el año académico 2013 de este prestigioso Centro Superior de Estudios. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Han sido las palabras del almirante Carlos Tejada Mera, comandante general de la Marina, en la ceremonia de clausura del año académico 2012, que se realiza en la Escuela de Oficiales de la Marina. Ha señalado que existe una decisión política en la Armada, la cual permite rediseñar la fuerza naval y que consiste a propósito en la construcción de naves para incrementar las actividades operativas. El presidente Véan Taumala, acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, saludan al almirante Carlos Tejada. 83 cadetes se graduarán el día de hoy para recibir las espadas y los despachos respectivos. 77 varones y 5 damas, dentro de los cuales se encuentra incluido un cadete de Bolivia. En esta promoción existe también un cadete peruano becado de la Academia Naval de Livorno, en Italia. Cadete de cuarto año, Abad Frei Óscar Alberto. El primer cadete en recibir la espada y el despacho de manos del presidente de la República, Ollanta Humala, es el cadete Óscar Alberto Abad Frei, quien ahora ocupa el rango de Alférez. La ceremonia se realiza frente al busto de don Miguel Grau Seminario, el caballero de los Marvis, héroe nacional y por supuesto referente de la Marina de Guerra del Perú. Permiso para retirarme. Son los cadetes del cuarto año de la Escuela de Oficiales de la Marina. Juan Carlos Salmonte Costa es el cadete que recibe de manos del presidente de la República, Ollanta Humala, la espada y el despacho respectivo que lo acreditan ahora como Alférez de Fragata. O Alférez Navales, también como se les denomina ahora a los graduados. Son 83 los cadetes que van a recibir esta distinción de manos del propio presidente de la República, Ollanta Humala. Muy cerca a este estrado oficial se encuentran los batallones de los diferentes años denominado Batallón Ángulos. Permiso para retirarme. José Antonio Alvarado Ortiz es el cadete que acaba de recibir la espada y el despacho respectivo. Hugo Rodrigo Aparicio Márquez es el quinto cadete que recibe de manos del presidente la espada y el despacho respectivo. Son cinco años de estudios los que tienen que realizar los cadetes. Es el primer año denominado de aspirantes, el segundo es el cadete de primer año, tercero asumen el cargo de cadete de segundo año, el cuarto año es para los cadetes de tercer año, y el quinto, es decir, pasados cinco años, se convierten en cadetes de cuarto año, y es donde al finalizar justamente los estudios en el presente año 2012, reciben la espada y el certificado que es el despacho que se le ha entregado en estos momentos por parte del presidente de la República, Ollanta Humala. Gracias. 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 Gracias.